Buena, buena, buena gente, ¿cómo están? Después de tanto tiempo volvemos con un videíto un poco más largo y como siempre mostrando una nidada acá les muestro la hembra una opalina malva rostral bueno, les cuento que está haciendo mucho calor por eso lo ven con el pico entreabierto estamos cerca de los 40 grados así que hace mucho mucho calor por acá y bueno, el machito es un tupé, un clásico tupé hijo de Agoromo, de Celestial así que esta pareja me trajo unas, o mejor dicho unos buenos pichones, que ya lo van a ver me trajo mucha sorpresa ya hizo su primera nidada y ahora vamos por la segunda y les voy a mostrar los pichoncitos aunque como, bueno, siempre les digo tengo los pichones todos mezclados hay algunos que son de ellos, otros que no porque los voy cambiando de acuerdo a su tamaño acá están, vamos a ver primero un clásico celeste muy bonito me parece que va a ser macho este un clásico rostral este pichón no es hijo de esta pareja no, no, no no es hijo de esta pareja faltan unas semanas casi para que empiecen a salir del nido vamos con otro bueno a ver les muestro otro clásico este a ver no, este es el mismo acá está miren este clásico un clásico un clásico cobalto también rostral pero lo que tiene que es factor gris la verdad que nunca tuve un clásico factor gris siempre tuve con malva factor gris pero en cobalto nunca lo tuve no sé si ven las bulares son bastante plumisas eso significa que tiene el factor gris y la verdad que es bastante bastante grande como les digo también que bueno tengo varios pájaros ya mezclados entre inglés y pseudo y bueno van saliendo algunos pájaros así de este tamaño bastante grande creo que me lo voy a quedar a este pájaro sobre todo por su tamaño porque me gustan los pájaros bien grandes así que creo que este se va a quedar ya lo vamos a ver y creo que es machito bueno ahora les muestro uno de los hijos de la pareja esta pareja porta pío recesivo y lo que les voy a mostrar es una de las sorpresas miren esto un pío recesivo no sé si lo ven y me parece que es circular copete circular espero que se vea bien ahí se ve bueno es la segunda vez que me salió un pichón así un circular la primera vez que me salió lamentablemente tuvo la muda francesa y bueno se murió el pichoncito así que esta es la segunda vez que me sale un circular miren que bonito que es la verdad que estoy muy muy bueno muy contento con esto con estos pájaros que me están saliendo no sé si vamos unos años atrás no hubiera pensado que que hoy me estarían saliendo estos pájaros ya con copete distinta distinta clase de copete tupé circular y la verdad que hace un gran avance en el criadero tener estos pájaros hermoso la verdad y ahora vamos con el último de esta unidad que también es hijo de ello miren esto este me parece que no sé circular tiene un quilombo en la cabeza pero miren en el lomo tiene también un remolino lo que se podría decir que es un un rizado si y también las agulares fíjense las tiene plumillas lo cual significa que bueno es factor gris un malo factor gris también miren que bonito que es como les digo estoy muy pero muy contento de lo que están saliendo ahora y en otro video también les voy a mostrar más pichones de esta pareja que están en otro nido que también les aseguro que les va a gustar mucho bueno gente eso es todo les quería mostrar estos pichoncitos que ya están por salir y nos estamos viendo en otro video chau gente chau chau Gracias.